Queremos hablar sobre el aumento en el 6% de las pensiones de los chilenos. Todas las preguntas, yo me imagino que tú tenías hartas consultas también, Chiqui. Usted también en la casa lo puede hacer con el hashtag, muy buenos días. Buenos días, TVN. Porque nos va a aumentar la cotización en un 16%. Exactamente. Pero ¿cómo se va a traducir en las personas? Te lo quiero explicar mientras que hay una pizarrita prearmada, porque es mejor para entenderlo. Vamos acá. Ven, Chiqui. No, que me voy a quedar aquí de alumna. Ah, bueno. Se va a quedar de alumna. Mira, quiero explicar. Hoy día nuestro sistema de pensiones se basa en tres cosas. Súper simple. Uno, el pilar solidario. ¿Para quién es este pilar? Para las personas que no cotizaron. Quiero explicarlo bien simple. No cotizaron, es decir, personas que trabajaron en su casa, no recibieron remuneraciones y no cotizaron. O bien cotizaron tan poco que no les alcanza para pagar una pensión. Estas personas ya, este año, recibieron un aumento de un 50% de su pensión. Si tienen más de 80 años, un 30. Si tienen más de 75. Y un 25, si tienen entre 65 y 74. Pero, lo más importante, que al 2022, todas van a recibir un 50% de aumento de sus pensiones, lo que lleva más o menos a una pensión de 168 mil pesos. Todas. 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 Y este es el compromiso que ya se tomó con el Parlamento, como gobierno, y por lo tanto vamos a llegar a un sistema en que todas las personas que no cotizaron van a tener una pensión garantizada de 168 mil pesos. Esto es 1.600.000 personas. Así que es una masa crítica bastante grande de personas. Después, el segundo pilar de las pensiones son aquellas que nosotros, los que pagan la AFP, la gente que paga su AFP. Este es el segundo pilar ahora. Este es el segundo pilar. Y que ahorrábamos hasta ahora un 10% de nuestros ingresos. ¿Cierto? El 10% no se descontaba, se iba directo a la pensión. Y lo que está cambiando es que ahora vamos a ahorrar un 3% más, pero con una diferencia. Ya no lo pagamos de nuestro sueldo, lo paga el empleador. Ah, eso es súper importante. No voy a tener que pagármelo yo. Usted no va a tener que pagarlo, lo va a pagar el que tiene el contrato de trabajo. Cuando usted lo contrata, ese señor es quien deposita esto y por lo tanto no se descuenta de su remuneración bruta. O sea, para que quede bien claro, mi jefe me va a poner ese 3%. Exactamente. No me lo van a descontar a mí. Exactamente. Y por lo tanto vamos a pasar a ahorrar un 13% pero pagado por el empleador. Y se arma un nuevo pilar que es un 3% adicional. Por eso tú decías el 16, que estaba muy bien Nacho. Es la lógica de que además el empleador, a partir del cálculo de mi sueldo, va a pagar un 3% más, este 3 más este 3. Esto ahora para un fondo solidario y colectivo. Y este 3%, ¿quién lo paga? ¿El Estado o el empleador? El empleador también. También el empleador. ¿Por qué es tan importante esta fórmula? Porque parece en realidad, pero simplificado se va a entender allá. Primero, esto nos va a permitir, hoy día se ha ahorrado un 10 de nuestras cuentas, ahora se va a ahorrar un 6% más. Primero, una garantía. Nadie va a recibir una pensión bajo la línea de la pobreza. Es decir, la línea de pobreza en Chile hoy día es 168.000. Por lo tanto, primera garantía, todos vamos a recibir, sea que no hayamos ahorrado nada, al menos un 168. ¿Con qué vamos a financiar esto? Con este 3% más lo que el Estado ponga. Que sería el equivalente al mínimo de la pensión básica solidaria. Exactamente. Después, segunda garantía, ahorrando el 13%. Nadie va a recibir una pensión bajo el sueldo mínimo. Hoy día son 301.000 pesos brutos el sueldo mínimo. ¿Por qué es tan crítico el sistema de pensiones? Solo para lo que entendamos, hoy día una pensión promedio de un hombre está cerca de los 250.000 pesos y una mujer 190.000 pesos. Esto significa un aumento inmediato de la pensión. Si es que tú ahorraste 30 años en tu vida, que es más o menos... Sin laguna. No, no, las lagunas dan lo mismo. Son un plazo de 30 años que hayas ahorrado, el Estado te garantiza un mínimo. Ya. No importa, por ejemplo, si trabajaste siempre con el mínimo, es decir, ahorraste todo el 10%, igual vas a tener una pensión mínima garantizada. Y además, todos vamos a tener un seguro de dependencia severa. ¿Qué significa eso? Lo bien es simple, es que sobre los 80 años hay un 30% de los adultos mayores que no se pueden movilizar y, por lo tanto, si tú caes en esa situación, cuando tú te pensiones, vas a tener 60.000 pesos más adicionales, más o menos... Un extra. Un extra de pensión para que puedas pagar un sistema de cuidador y todo. Quiero detenerme en este, en el ahorro colectivo solidario. ¿Quiénes reciben ese 3%? Aquí viene... Lo primero, lo reciben todos para cumplir esta garantía. No todos van a tener... Él no tiene nada de ahorro. Mucha gente no va a haber podido ahorrar lo suficiente. Y están estas dos garantías. Por lo tanto, se va a financiar ese monto. Segundo, va a permitir financiar algo. Algo que me preguntó ayer, me decía, bueno, y a mí, ¿quién no me va a llegar nada ahora? Va a permitir financiar algo que es automático. Una vez promulgada la ley, si un hombre, hoy día, pensionado, ahorró más de 12 años, da lo mismo la laguna, chiqui, en 12 años total. Desde que comienza hasta que termina, si tiene la laguna o no. Inmediatamente promulgada en la ley, la ley va a recibir un aumento de 56 mil pesos en su pensión. Esto es súper importante. O sea, se aprobó la ley en abril y la persona que estaba pensionada con 200 mil pesos va a recibir inmediatamente un aumento de 56 mil pesos. Está bueno eso de la laguna, porque para nosotros los actores, por ejemplo, que a veces teníamos pega, a veces no teníamos pega, eso nos perjudicaba. Claro, no la pagaba, hipo. Entonces, con los 12 años ya tienes un aumento, y mira qué importante, ya te dije el promedio, más o menos eran 250 mil pesos, o sea, va a haber un aumento casi del 25% de tu pensión inmediatamente. ¿Ahora en abril? Ahora, depende de cómo se demore el proyecto ley. Pero debiera ser. Debiera ser abril, mayo, el proyecto ley. Y si una mujer ahorró 8 años, va a recibir un aumento de 72 mil pesos. Quizás esto es lo más importante para el día de hoy. Si tú estás pensionado hoy día y se aprueba esta ley inmediatamente, y tienes estas dos condiciones, se te aumenta la pensión. Y esto es quizás la crisis más urgente que tenemos, que hay que subir la pensión. Ya dije, ya subimos la pensión solidaria, básica, pero todas las personas que estaban pensionadas por la AFP siguen recibiendo exactamente lo mismo que es el otro millón de personas pensionadas. Aquí es un millón seis, acá es un millón de personas, acá se aumentó un 50% hasta el 2022, pero se ha ido aumentando progresivamente. Nuestro problema estaba en el resto, la gran clase media chilena, y por lo tanto este proyecto ley lo que busca es ahora solucionar el problema subiendo las pensiones de hombres y mujeres, mientras en el mediano plazo, con este 6%, vamos cumpliendo estas dos garantías. Son las garantías, lo que va a pasar es que en promedio las personas van a subir sus pensiones proyectadas en un 30% solo con este aumento. O sea, todo va a ser un 30% más. 30% más. Aquí yo me quedé también con lo que dijo usted sobre el sueldo mínimo. ¿Esto, desde cuándo sería para todos un equivalente en la pensión de 300 euros? Una vez que empiece a operar el sistema, es decir, que... Que me gusta la fecha, ministro. No, sí, súper bien. Es en 6 años más se va a haber aumentado. Este aumento es progresivo, va a ir aumentando progresivamente el 6%, si no, muy rápido aumentaría el costo del trabajo en el mercado, y por lo tanto, una vez que empiece en régimen a los 6 años, se garantiza el sueldo mínimo de pensión. Pero eso igual se va a ver inmediatamente. O sea, el otro año ya uno va a recibir un poquito más progresivamente. Ahora, ahora, aprobada la ley, esto pasa. Ya. Tú recibes, si eres hombre y cotizaste 12 años, 56 mil pesos adicional, y si eres mujer, 8 años, 72 mil pesos. Una cosa, solo están excluidos aquellos que tengan pensiones sobre 25F. Voy a poner acá, no, 25F. Es decir, que hay personas que tienen pensiones sobre 700 mil pesos. Ahí ya no califican a eso. No califican porque son exactamente las pensiones más altas del sistema. Si alguien, por ejemplo, en los próximos dos meses se va a pensionar ahora, ¿debería que aguante o le va a llegar algún beneficio? No, no, lo que le va a pasar es que se pensione, porque lo que le va a pasar es que aprobada la ley le va a llegar este aumento igual. Al tiro. O sea, te pensionaste hoy día, se aprobó la ley en mayo, en mayo te va a llegar esta platita adicional si cumples estas dos condiciones. Probablemente, si tú te pensionas, es porque cotizaste más que estos años. Si no cotizaste estos años, probablemente estás en esta situación que recibe la pensión solidaria básica, que son los 168 mil pesos. Si estás en una mejor situación, lo importante, y por eso estamos tanto apurando que se apruebe luego el proyecto de ley, porque el aumento llega inmediatamente. Le va a llegar igual. Gino Costa llega temprano y te lo voy a ir a saludar. ¿Cómo la, Gino? Bien, pues, ministro, yo tengo una duda. Ese ahorro colectivo solidario, ¿quién lo administra? Porque lo que se critica mucho es que la AFP no está administrando bien los fondos de pensiones. ¿Quién va a administrar ese 3%? Deja explicarlo un rápido, pero hoy día el sistema funciona en que las AFP administran ese 10%, ¿cierto? Sí. Ahí van a cambiar algunas cosas. Eso está súper cuestionado, porque a mí es que le hacen con esa plata. Partamos primero por ese 10%, el que está hoy día. Cambian varias cosas. Lo primero, se arma por primera vez en cada una de las AFP un consejo de afiliados y nombran un director en la empresa. Por lo tanto, va a haber nosotros que estemos en la misma AFP, votamos por alguien, lo ponemos el director y controlamos la regulación de la plata. Segundo, una cosa súper importante, se abre la competencia. Hoy día solo las AFP pueden administrar nuestros fondos. Por primera vez se va a permitir que una caja ahorro sin fines de lucro también administra ese 10% y compita por ese 10%. Por lo tanto, uno va a poder optar, mira, quiero ponérselo a una AFP en el 10% o quiero ponérsela a alguien que no lucre con esa plata. ¿Y yo me puedo cambiar? Tú te puedes cambiar, el sistema empieza a operar así, por lo tanto, tú puedes decidir quién, obviamente con los riesgos de un otro. No lucra, pero no obtiene rentabilidad, si lucra, pero es una decisión individual. Y tercera cosa, no solo se aumenta la competencia, sino quizás lo más importante, si la administradora pierde plata, me devuelve la comisión, no me puede cobrar comisión cuando administra mal mi plata. Ese me gustó, cuando la administradora pierde plata. Es decir, pone mi plata, la plata no renta ese mes, no me puede cobrar comisión por la administración de esa plata. Entonces, súper importante porque hay tres cosas que pasan. Primero, ya puedo elegir. Hasta ahora te hacían así. Hasta ahora te hacían así. Ya puedo elegir a otro. Ustedes no tienen fines de lucro, le pongo mi plata a ustedes. Igual puede ser que este que tiene fines de lucro, rente mejor la plata, pero si no lo hace bien y yo opté por él, me devuelve la comisión y no me puede cobrar. Ministro, yo ando en un caso real, que ahora último vimos que los fondos más conservadores fueron los que más perdieron algo que era como bien inédito o no lo conocíamos tanto. Ahora, con esto se aprueba. No me van a tener que volver la comisión que me cobre. Cada FP tiene una comisión distinta. Exacto. Pero por lo menos no perdería tanto. No perdería tanto y no me van a cobrar por administrar mal la plata. Entonces, eso primero con este 10%. Es el que estábamos hablando hoy día. Después tú me preguntaste qué pasa con este 3% y con este 3%. ¿Quién lo administra? ¿Quién lo administra? Primero, lo administra un ente público de ahora en adelante. Ya no pertenece, no entra a tu fondo de la FP. Alguien me diría, bueno, pero es que este ahorro es mío. Solo ese 3%. Los dos. Ya. El 6% lo administra un ente público. Alguien me diría, pero este 3% es mío, porque si es de ahorro individual. Usted me dijo, sí. La gran diferencia que ahora el Consejo Público es que lo administra y licita la administración a terceros. Por lo tanto, ya tú no lo depositas en tu cuenta de la FP, sino que sigue siendo plata tuya, identificada por tu root, pero se administra de manera distinta también para generar competencias. ¿De dónde queda? ¿Payola puedo ver en algún lugar? Sí, exactamente. Es una cuenta individual igual que la administra de un tercero. La gran diferencia es que... Me gusta asusté o no ver en... Bueno, obvio. Uno tiene que saber que su platita sí que aumentó, no... Pero la gran diferencia es que va a haber un consejo que administra esta plata, un consejo que participa un ex presidente del Banco Central, un ex superintendente, una persona nombrada por el presidente. Básicamente son consejeros públicos y ellos deciden quién administra y van licitando y por lo tanto buscan las rentabilidades. Y este 3%, que es colectivo, que va para los solidarios, lo administra ese mismo consejo, pero con la diferencia que aquí no lo pone en una cuenta individual, sino es quien va decidiendo cómo cubre las falencias del sistema. Ventaja de esto, por lo tanto, es que además aparece un tercer órgano que administra que es este consejo. Entonces, ¿quién los puede administrar? Las FP actuales, cooperativas sin fines de lucro, consejos sin fines de lucro, o este ente colectivo, el ente público, el ente público administra este 6%. Muy bien, pero no sale de ahí del 10%, no sale de tu sueldo, sino que este otro 3% lo pone el empleador. Lo paga el jefe, el que te contrató, paga este 6%, por lo tanto no se te descuentan las lucas. Ministro, por favor, mucha gente nos está escribiendo, venga por acá, porque tenemos acá el wall con el proyecto reforma de pensiones también. Mire, acá tenemos 10% actual de la cotización, 16 lo nuevo que no explicaba, y esto es lo que estaba usted poniendo aquí en la pizarra, alza pizarra, alza gradual y el cargo al empleador. Más bonito que la pizarra, pero... No, pero está bien, 16. Pero funciona, pero esto es explicar en simple, sube 16, esto es lo que decíamos, este lo paga el jefe, el que te hizo el contrato de trabajo, 3 y 3, y es gradual. ¿Por qué es gradual? También me han preguntado, ¿por qué no subir el tiro el 6? Porque obviamente, mucho empleador dirá, tengo una pyme, me está subiendo 6% el costo de contratar a alguien, y por lo tanto está pensado en ir en una curva que va aumentando hasta el 6%, en un plazo de 12 años totales, la verdad, pero 6 para el primero 3. Oiga, ministro, ¿y qué pasa si están obligados a subir ese 3%, ¿no es cierto? 6. ¿Y qué pasa si la empresa, pero si la empresa no tiene plata para subir eso? ¿Eso? Bueno, gran pregunta, lo primero es que el trabajo va a empezar a costar más, o sea, tú contratar a una pyme, vas a tener que pagar un 6% adicional, y por lo tanto debería pagar más, ¿por qué lo hicimos en esa curva? Exactamente para que la empresa se vaya adaptando al costo laboral del trabajo. No hay opción de no hacerlo. No hay opción de no hacerlo, hay una ley que se llama la ley Busto, que si tú no pagas las cotizaciones, o sea, si te echan hoy día de un trabajo y no te han pagado las cotizaciones, pueden pasar 3 años, tú descubrir que no te pagaron las cotizaciones, y siguen contratados, no te pueden despedir si no te pagan las cotizaciones. Eso incluye el 10 o el 6. Mira, ahí aparece el 6% adicional, 3% la cuenta individual, 3% ahorro colectivo y solidario, porque por ejemplo nos escriben ahora, alguien nos decía, bueno, si tiene alguien un almacén en cualquier lugar, y tendría que ahora ponerle 6% a esa persona, y si no le alcanza el presupuesto, ahí tendría que entrar la... Mira, es una discusión bien de fondo esto, obviamente cada día más el contrato de trabajo va a ser más caro, si los países van desarrollándose, y a medida que crecen, va subiendo el costo de contratar a alguien. La ventaja que tiene esto, que lo pensamos en esta forma progresiva, cosa que nadie te diga mañana, te he hecho porque me subió el 6% contratarte, ¿por qué no es así? La verdad es que va a ir subiendo de a poquitito, por lo tanto un 1% no se nota, en un contrato de trabajo sí, en un 6% progresivo. Lo segundo de acá, ojo cuando esta cuenta individual, esto no va a la FP, quiero dejar súper claro, ¿se acuerdan que hablamos allá? Sí, Este 3% es una cuenta, otra cuenta, además de la que administra la FP, que la administra el ente público, y esto garantiza las dos cosas que dijimos acá, pensiones de pensión solidaria, o sea, pagarle a la gente que no ha podido ahorrar, y aquellas con ahorro propio, pero que requieren un suplemento para llegar al mínimo. Eso permite, de este consejo que sale de la FP, permite que de repente cuando nos dicen factores externos, que el dólar, que la bolsa, que uno poco y nada entiende, bajaron o están en crisis, y la rentabilidad tuya, al menos de tu fondo, se fueron a las pailas. ¿Eso hace de que estemos fuera de estos factores externos, y podamos mantener un poquito más nuestra pensión arriba? Hace dos cosas, primero, tu 10% es una forma de inversión, pero hay un 3% que tiene otro factor, por lo tanto, no están todos los huevos en la misma canasta, y la rentabilidad se va a mover distinto necesariamente. Segundo, una cosa bien de fondo ahí, hay un consejo previsional, que existe hoy día, pero tenía bien pocas facultades, y nos lo conté ayer, todos estos tesis, todos estos mitos, que existen varios de ellos, las tablas de mortalidad, de cómo se define tu tabla de mortalidad, ya no la va a definir la FP, la va a definir un tercero, que es este consejo previsional, que va a fijar los estándares de la industria, y por lo tanto es bien importante, porque lo que hace finalmente, es que todo esto, que a uno le definían de a uno, su tasa de mortalidad, la toma un tercero, que fija las estándares, y el patrón de la industria, se acabó esta cosa. Criterioso, porque la otra vez veíamos que, a un señor le decían como 114 años, y eso no dice, es como tomar un repel. Es que la gran ventaja hoy día, es que ya no es quien administra tu plata, quien te dice, hasta dónde vas a vivir, si no es un tercero, y eso le quita, eso se fija, y desalinea el incentivo que había, ahora hay harto de mitos en eso, quiero decirlo, en realidad, efectivamente, eran casos muy excepcionales, y a veces errores, pero en general, las tasas de mortalidad, pero mejor hagamos algo práctico, que sea un tercero que lo defina, y dejamos la cancha a nuestro lado. En Chile, claro, en como 98, 100 años. El primero era como 95, estábamos pedidos. Hagamos esa vuelta. Esto es lo que conté, aquí está con los decimales, pero hombres que ahorraron 12 años, van a recibir una vez promulgada la ley, al tiro, el aumento de 56 lucas, a su pensión, o sea, van a llegar a fin de mes, cuando se pruebe la ley, y van a tener 56 mil pesos más, salvo que tengas una pensión, sobre 700 lucas, que como les conté, es casi nada del sistema, y 70 mil 800, si eres mujer, es harta plata, como les dije, 195 mil pesos en promedio, recibe una mujer hoy día de pensión, imagínense lo que son 70 mil 800 pesos, casi en 27. ¿Y la fecha de aprobarse sería? Escúchalo, señor Torramos, y vamos a ver el día del Congreso, creo que aquí hay bastante más acuerdos que en otras reformas, esperamos que en el primer semestre esto esté listo, eso es lo más tarde, el día que se promulgue, platita es posible. Y que en el buen día estamos sesionados con la fecha, vengan por acá. Lo más rápido posible, porque ahora nos hemos dado cuenta que las cosas se podían hacer más rápido que se hacían antes. Eso es lo que nos logró esto, que terminemos con la indolencia y la discusión permanente, podemos solucionar cosas rápido. Ministro, muchas dudas sobre este 3% solidario, y de hecho tenemos preguntas, porque hay personas que dicen que es poco, que no va a generar tanta igualdad en las pensiones, ¿cuál es su punto de vista? Mira, acá ha habido posiciones políticas para hacernos cargo al tiro de que por qué no se va todo a ahorro colectivo. Hay dos razones bien importantes. La primera es que los adultos mayores van creciendo sustantivamente, hoy día son 3 millones, pero al 2050 se proyecta que van a ser casi 5 millones. Porque tenemos mejor calidad de día. Mejor calidad de día, vivimos más, y por lo tanto, si todo esto se fuera a lo colectivo, tenemos un problema bien práctico, que va a haber más adultos mayores que gente trabajando, y por lo tanto, este aumento lo van a pagar directamente quienes están trabajando y no va a alcanzar para pagarle a todos los adultos mayores de ese minuto. Por eso, está pensado un espacio individual, porque también esto significa que tú ahorras para tu propio futuro y vas acumulando recursos. Hay una razón de fondo. Y la segunda razón, que es bien importante en la cosa colectiva, es que también queremos por él, se tiene que mantener el incentivo a ahorrar individualmente. Si todo va a un seguro colectivo, van a haber muchas trampas entre empleador y trabajador. Pues, ah, sabe que no me pague, pagueme menos, porque yo, en realidad esto no va para mí, va para un fondo, y por lo tanto, mejor disfracemos el sueldo, disfracemos y no pongamos el ahorro. Después del incentivo, en cambio, ahora, tú trabajador, cuando te contrates, vas a querer que te pongan este 3% y lo vas a exigir y vas a estar preocupado, como tú decías, mirando que te estén depositando. Si tú sacabas ese incentivo, pasaba una cosa terrible, porque en realidad te va a lo mismo, esto es un fondo solidario total. Obviamente, queremos solidaridad en el sistema, pero esa solidaridad tiene que tener dos condiciones básicas, que alcance para financiar a todos, por lo tanto, tú vas a poder saber cuánto más con ese 13% vas a ahorrar, pero vas a tener una parte solidaria y también que haya un incentivo a cotizar. ¿Podría haber sido más del 3%, a su opinión? Es que, misma pregunta que me hizo la chica, el problema es que, mientras más subes la cotización, sea a cargo el empleador o sea a cargo tuyo, más difícil es que te contraten con un contrato formal y entonces incentiva la informalidad. Y en eso hemos sido súper responsable, las pymes. 70% la pega en Chile, la da una pequeña impresión. Claro, lo que pasa es que algunos dicen que el Estado podría haberse hecho cargo de aumentar un poquito más ese porcentaje. Lo que pasa es que, mira, voy a contar algo en general, aquí lo cuento después con esto, pero el Estado tomó varias decisiones a partir de la crisis social, esto significó reaccionar de manera distinta, entonces uno tenía que hacer apuestas. Chile pasó de deber el 25% de su presupuesto al 2023 va a deber el 38% de deuda. Y por lo tanto dijimos, ¿dónde ponemos los huevos de lo que tenemos que acelerar rápido? Uno fue pensiones, que es todo esto y es súper importante, urgente. Que es prioridad además de las demandas sociales. Claro, puede haber sido más, pero también tomamos la decisión de hacer otros subsidios como el que les quiero presentar ahora que es un subsidio al ingreso. ¿Por qué? Porque la pensión es en una situación de la vida que es cuando tú te jubilas, pero hay gente que está trabajando hoy día y si a mí las lucas no me alcanzan ahora, también que estemos pensando cuando nos pensionamos, entonces tomamos la decisión de con la plata de todos los chilenos poner un subsidio al ingreso mínimo. Que si me dejan... Vamos a ir al tántico, pero tenemos más preguntas sobre esto. Si es que la gente está preguntando en general, también porque podríamos tirar las miles de preguntas que están llegando, ¿cómo se asegura que no van a bajar los sueldos si se genera este 6% para el empleado? No, por eso es la progresividad, por eso es tan importante hablar. Lo primero, los países somos iguales que una familia. Pero hay gente que la puede bajar el próximo mes. No, pero por eso es importante. Primero, somos igual que una familia. Al país le va a ir mejor en la medida que distribuye más, se preocupan los que más necesitan, pero también crece. Nuestra proyección del aumento de la pensión tiene que ver con la proyección de crecimiento del país. Por lo tanto, tampoco la chiva de que no puedo pagarle como empleador esto adicional funciona en la medida que el país crezca al 1 o al 2%, porque también la economía de esa pequeña empresa va creciendo al volumen que crece el país. Y por eso esta idea de la progresividad, que vaya subiendo lentamente. Igual ha habido alto populismo acá de gente que dice ¿por qué no subimos el 20%? 67% de las pegas las dan las pymes. Una cosa bien importante es que no se dicen las pymes. Y el 40% de esa pega es gente que se autoemplea. Se me dice, oiga, para mí suena re bonito subir el 6% y el 20% o el 30%, pero lo tengo que pagar yo, si no me lo pago no porque no quiera, sino porque no estoy vendiendo lo suficiente para eso. Oiga, ministro, pero no ha tenido buenos jefes y no ha tenido jefes bien más o menos. Entonces yo me imagino ese jefe bien más o menos que me va a decir, ya chiquis, sabéis que todo muy bonito, pero resulta que yo este 6% te lo voy a descontar a ti. Entonces te voy a bajar el sueldo para no tener que echarte. ¿Cómo yo puedo evitar que eso pase? Dos cosas. Lo primero, en Chile hay una ley de sueldo mínimo, lo voy a hablar un poquito más, que fija el mínimo donde te debe impactar. Ojo, todos los trabajadores de Chile uno puede denunciar a la dirección de trabajo cualquier práctica en ese sentido. A ti no te pueden rebajar el sueldo para pagarte una mejor cotización. Por lo tanto, lo que hay que hacer es presentar una denuncia a la dirección del trabajo porque la idea es que esto es sobre tu salario actual y no fijar nuevas condiciones de tu sueldo. Perfecto. Vamos a la próxima pizarra. Esto es para los que están trabajando hoy. Hoy con contrato o puede ser contrato honorario también, ¿no? No, con contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Súper importante, así como me decían allá, oiga, las pensiones, claro, las pensiones para los mayores de 60 o 65 años en su caso, pero tenemos un problema con la pega hoy día. Gente que está recibiendo el mínimo y nos damos cuenta, la economía está compleja, 65 mil personas se quedaron sin pega el mes pasado, el país está creciendo menos, pero no podíamos excusarnos de que no íbamos a hacer nada allá. Entonces, tomamos una decisión, se discute ahora en el Congreso, me voy de acá corriendo eso, de empezar a hacer por primera vez transferencias directas a los trabajadores de más bajos ingresos. A ver. ¿Qué es esto? Para explicarlo en simple, en la cuenta vista o cuenta root del trabajador que se encuentra, que recibe el salario mínimo, que son 301 mil pesos hoy día bruto. Le vamos a depositar, lo voy a poner acá, hacer más fácil, porque no había visto, 301 mil pesos bruto. El Estado le va a poner en su cuenta 59 mil 200 pesos inmediatamente una vez que le acompañe el contrato de trabajo al Ministerio de Desarrollo Social. ¿A todo tipo de empresa? A todo tipo de trabajador. Súper importante, es el trabajador quien recibe el subsidio, no es la empresa. Él va con su contrato de trabajo al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y vamos a explicar el cómo y todo, acompaña su contrato de trabajo. Si él está contratado por jornada completa, es decir, más de 30 horas, va a recibir el subsidio él en su cuenta vista o su cuenta root. No importa la empresa en que tú trabajas. Y da lo mismo cuánto lleve, cuánto tiempo lleve. Da lo mismo, cuánto lleve, cuánto tiempo, lo importante es que se encuentre entre 301 mil pesos, así partió la reforma, pero finalmente lo ampliamos hasta todos aquellos que reciban 380 mil pesos brutos. De ahí voy a explicar el por qué, qué significa la práctica, voy a hacerlo rápido, que si tú recibes 325 mil pesos brutos, van a depositarte 42 mil pesos en tu cuenta va a ir disminuyendo y si recibes 350 mil pesos, vas a recibir brutos 24 mil pesos, déjame poner acá que esto es súper importante. Líquidos. Líquidos, esto se deposita, entonces no va a los descuentos, no se suma a este descuento, al bolsillo. ¿Quién deposita esto? El Estado, el Estado, el gobierno de Chile, o sea, en el fondo del presidente gira un depósito y se le deposita en su cuenta vista o cuenta ruta, lo que él no señala. ¿Trabajes en una multinacional o en una pyme? Da lo mismo. Da igual. No quisimos discriminar a ningún tipo de trabajador, lo pensamos en su minuto, dijimos, bueno, pero es que las grandes empresas deberían poner este subsidio, ellos que tienen algo de lógica. Que es la crítica que se ha generado, que por qué hay que entregar este subsidio para empresas que sí podrían entregarlo. Lo importante es dos cosas, a mí yo esa pregunta me la hice súper en serio con el presidente, nos dimos varias vueltas, pero llegamos a una conclusión, imagínate el doble castigo para un trabajador, a usted le pagan mal en su empresa, trabajan en una empresa retail, por ejemplo, le pagan mal el reponedor, va a llegar al Estado a pedirle subsidio y decir, no, ¿sabe qué? ¿Cuánto vende su empresa? No, no sé, averigüe porque es muy grande, entonces no recibe sueldo. Era súper discriminador. Obviamente, esperamos no encontrarnos con grandes empresas que paguen estos sueldos, eso no lo podemos saber al día de hoy, lo vamos a ver cuando nos presenten los subsidios, pero ojalá, señores dueños de grandes empresas, no paguen estos sueldos. Uno esperaría que paguen mucho más que 200 lucas más por lo menos que ese sueldo que te aparece acá. Bueno, hay varios empresarios que a esto les hizo sentido y ya subieron sus sueldos. Y le han llamado, ojo que este es un número bien grande, son 668 mil trabajadores en Chile que van a recibir este subsidio. Hoy día, ahora me voy directo al Congreso, se vota en la Comisión de Trabajo del Senado, esperamos que en la sala, por lo tanto, esto podría estarse pagando el 30 de marzo. Que le vaya bien. Ministro, mira, que le vaya bien por el tema, sobre todo nosotros que nos gustan tanto las fechas, pero se tiene que ir ahora, vamos a hablar con la Clarita Tapia, Clarita, que nosotros la queremos tanto para que venga luego.